A ver si podemos recuperar los puntos que perdimos en la partida anterior No mames, hijo de puta Spike plantada Muy lento Rotten, rotten, rotten Último jugador en pie Sí, el Chambas estaba ahí atrás, que guarro Chambas está por base Esto no es lo ideal Atrás, atrás, atrás Al menos se fueron con nosotros Eso está bien No debe haber dejado abierta la puerta Me salió mala y la jugaduna Si ganamos, podremos vivir ¿Qué fue de puta otra vez? Estuputa ¿Qué fue de puta? Recargando Recargando Un enemigo sigue en pie Buenísimo No son inmunes Podemos hacerlo Estoy ahorrando Estoy ahorrando Bueno, ahorrando Consiguió un arma gratis Pero no me gusta mucho Spectre Sinceramente Me gustaría cambiarle a la primera que tenga oportunidad Cuidado Aguanta chamba Se te curo No No mames Otra vez Último jugador en pie Spike Spike plantada Esa Eso fue raro Bueno Reina, debo decir que es muy agradable trabajar contigo. Es muy difícil encontrar socios con tu experiencia. Reina, debo decir que es muy agradable. Enemigo marcado. Ahí. Enemigo detectado en B. Enemigo detectado en B. Fue en camino. Enemigo en C. Ahí. Justo aquí. Mierda. Siento a uno, men. Aquí. Estoy en todas partes. No, van rotando, van rotando. Yo, yo voy. Que se quede Reina ahí. O que la lleve por aquí. Quedan 30 segundos. Bandera real. Spike plantada. Llega. Se hagan. Voy. Se hagan. Un enemigo sigue en pie. Corre me jodan. Oye, el monstruo anda suelto. Último jugador en pie. Al final mi muro si que sirvió Me sentí de irrespec Joder Joder Enemigo detectado allí Patético Un enemigo sigue en pie Spike plantada Eso era otro sitio Ese güey vi un tiktok y creyó que le iba a salir Me caí Ese güey vi un tiktok Yo sé de dónde ¿En serio esperabas que eso funcionara? Arco y flecha son armas del pasado Mi perro nada es su perra a los clásicos Ufff Sinceramente Estoy abrumando Con tanta puta pérdida de arma Tengo que aprender a disparar con tranquilidad Buen chance mis amigos ¿Quergan jugar? Juguemos Aquí Mames No es güey Esta gente que se queda en un lado me está poniendo nervioso Güey estás viendo que están todos del otro lado Ahí están Ahí están ¡Van a temblar! Cobertura desplegada Que quizá ahora están rotando Sí parece Supongo Pero es como de joven ahí Recargando Aquí ¡Son míos! Enemigo en B Nos vemos Quedan 30 segundos Los encontré Enemigo detectado en B Enemigo 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 en B Spike plantada ahí Está detrás Disculpen No puedo bajar Un nuevo a Fuegos Artificiales Un nuevo a Fuegos Artificiales Un nuevo a Fuegos Artificiales La sinfonía de la muerte No se preocupen No se preocupen Se acostumbrarán Es que me quedaría en la mierda tú No se preocupen No se preocupen No se preocupen Aquí. Aquí. Voy en camino. Marca puesta. Justo aquí. Están aquí dos. Waze lleva a... Enemigo de ti. Están todos, ¿eh? Están todos. Enemigo de ti. Justo aquí. Cobertura desplegada. Spike suelta en mil. Lo cegaré. Están met, met. Cúrenle, Spike. Cúrenle, Spike. Cúrenle, Spike. Ya, rotón, rotón, rotón. Cúrenle. Ya me imaginaba que... Joder, hija de puta. Bueno, ya sabemos dónde está uno. Último jugador en pie. Un enemigo sigue en pie. Concentra que se va, viejo mi útil. Buena. Esa pura mamá. A ver, muy buena, pero... A la verga. Clutch. Mi babushka me enseñó a no alardear. Pero esta vez haré una excepción. Soba, siento una ira en ti. Impresionante. Increíble. Increíble. Me gustaría utilizar... Si alcanzan, nosotros no. No hubiera sido muy malo. No hubiera hecho mucho eso. Cubra dobles. Yo cubro aquí... Las sombras avanzan. ¡Suscríbete al canal! Joder, no estoy inspirado. Por cierto, mi equipo me está cargando muy fuertemente. No me está saliendo ahorita el modo Sage. ¡Aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Den la esquina! Te das cuenta uno, te das cuenta. Ya, me imagino que... ¡No! No le salió al Bacchiardi. Digo, no le salió al Bacchiardi. No le salió al Opera. Si sobreviví a la desintegración... ¡Joder! Estoy viendo la mierda de dinero. Oh, bueno. Pistoleta normal. Mejor voy a dejar de inventar como que soy bueno en otras cosas y voy a ir con mi estrategia de normales siempre que es simplemente ser support y ya la verga, eh. Estoy en todas partes. Cuidado aquí. Ay, Dios santo. Rotten. Está con pistolita normal. Esa es un buen lugar. Los encontraron. A dormir. O sea, a ulti solo. Ahí. Último jugador en pie. Ahora a ulti solo. Una bala por enemigo debería ser suficiente. Uff. 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 Tengo que ir con el puta sheriff que no me gusta para nada, wey. Joder. Pony compra ni las pelotas remisado. Estaba un espectador viendo como tenias la ulti. No mames, ¿de qué hablas, wey? Si literalmente me falta una carga. No, no, no. No, no, no. Ah, pues ya estoy hablando contigo. 146 la... Mirko. Hay 13 en A. Oye, el monstruo anda suelto. Ahí están. Soy el cazador. Último jugador en pie. F***, c***. C***. Spike plantada. Así que en... En... Guarda mejor. Al chile, wey. Bueno, puedes intentar llevarte a quien más puedas, pero ya la verdad está de la verdad. ¿Quieres más? Aquí tienes más. Robando misión Ok, ¿qué arma escogemos esta vez? Ojos abiertos ¡Ya están muertos! ¡Aquí! Pon muero una... Si es que... Si escuchas te paso... Pon muero, pon... Enemigo detectado en la... Enemigo detectado en la... O menos... Hasta la última, pero no... ¡Ay, qué pena! ¡XD! ¡XD! Perdón... Me mató en la última, ahorita... ¡Joder! ¡No, por favor! ¡Ya no puedo perder más puntos! Última ronda antes del cambio No ahorré nada ¡Uy, no puedo utilizar la pinche última! Me cae lo que me nazna en perra, güey Que no puedo utilizar la perra última Porque de nuevo, fui el primero en morir ¡Ugh! Es que a este paso voy a tener que dejar de utilizar a Sage, ¿eh? Porque... ¡Aaah! Cobertura desplegada Enemigo en mid ¡Ah! ¡Muro levantado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se libre! ¡Último jugador en pierre! ¡Joder! ¡Joder, perra! ¡Ah, bueno! No puedo utilizar... ¡Pfff! Ahorita estoy apestando... ¡No mames! Transportador listo ¡Pfff! ¡Pfff! Guarda... ¡Pfff! 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 Guarda... ¡No es la última ronda! ¡Oye! ¡El monstruo anda suelto! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ya vio! ¡Pfff! ¡A la cacería! ¡Joder, ese Gecko! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡También te digo cargo a la ulti muy rápido, ¿no? ¡Pfff! 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 ¡A ver si puedo apoyar a mi equipo más en la zona de ofensiva! ¡Pfff! ¡Joder! ¡Me estoy muriendo! ¡Pfff! 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 Bueno, pues ya me la llevo yo. Venga. Se viene la parte así chida en donde creo que sirve más Sage, supongo. ¡Pfff! ¡Qué reis! Creo que sería que... Cierra la comida y reis. ¡Qué reis! Como... ¡Me dijo de puta! ¡O no! ¡Por ti, hermanita! ¡Ups! ¡Cortando su visión! ¡Los encontré! ¡Cortando su visión! ¡Cortando su visión! ¡Tan cerca! ¡P alca! ¡Acájate ahí! ¡Vale a volar! ¡Aquí! ¡Ya levantará! ¡Vale a crea! ¡Vale a estas discovery! ¡No se usa! ¡Cortando su visión! ¡No se ve! H spent! De aquí, enemigo en A, robando visión, un enemigo sigue en pie, no importa lo mucho que me lastimó este mundo, es mío y mataré para defenderlo. Uff, no me siento por nada confiado en ir a B, pero bueno, lo que sea que el equipo quiera. Bloqueando visión, bloqueando visión, bloqueando visión, ahí está. Llegando dron, justo aquí, enemigo marcado, justo aquí, justo aquí. Llegando dron, justo aquí, enemigo detectado en B. Cierto. Muy bien, enemigo sigue en pie, recarga. Recargando. Enemigo detectado en B. ¿Crecieron que podían escapar de mi pesadilla? Buscan pelear, ¿quiénes somos para decepcionarlos? Uff, no estoy muy seguro de dónde ir, sinceramente, si quiere, voy a, sinceramente, me siento más confiado en ir a. Lo primero un E-T-H. Un E-T-H, ¿eh? No sé qué es eso. Ya comienza. Un E-T-H, no lo vi. Un E-T-H, no lo vi. Tengo la spike. Pues plantale, güey. Palo plantada. Gato eléctrico. Aquí va a la arma. Transportador listo. Último jugador en pie. Ah, rey, rey. ¡No! ¡No! ¡No, qué joder! ¡Qué rápido huele esta gente! ¡No, venga! ¡Se puede, gente! Estas armas están bien, pero sin ofender, también llevaré las mías. Creo que si vamos haciendo zig-zag nos van a agarrar el patrón y nos van a, van a, vamos a revelar como la estrategia, que en realidad no es una estrategia simple. Elegimos un lado y, pum, hacemos lo que hacemos y ya, por lo menos yo no tengo ninguna estrategia para ser sincero. ¡Van a temblar! Las sombras avanzan. ¡Ven a nada! ¡Ven a nada! ¡Ay, me quedé el tirepso! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Si somos idiotas! ¡No! 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 ¡No mames! ¡Joder! Un enemigo sigue en pie! ¡Cobertura desplegada! ¡Transportador listo! ¡Enemigos en fondo de... ¡Ah! ¡Último jugador en pie! ¡Joder con ese Gecko! Y a ver, Koutu. Ah, ahorita. ¡Adelante! ¡Ah! Te estoy sanando. ¡Merci! ¡Cierro perfecto! ¡Ahí vivo! ¡Estoy creando terreno! ¡Ahí está! ¡Enemigo en B! ¡Enemigo eliminado! ¡Ya tengo mi húmedo! Si no tienen buena puntería, no se preocupen. Hay muchas formas de hacer aquí. Necesito un dron. ¡Ah! ¡Aguanta! No me siento como... ...de estar en cualquier otro lado. ¡Aguanta! 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 de terreno. Ahí están. Vigilo aquí. Vigilo aquí. Displegando dron. Está explantada. Vigilo aquí. Está ahí mejor al... El Chambra está acudiendo de ahí atrás, no se queden varios. Ganes con un min de min de T-1. Ahí va, lor. Ganes a subida en min de T-1. ¡No mames, tío! ¿Qué f*** eso, wey? ¿Quiere es el... Hola XD Uff Gracias Bueno, ya se le va a comprar, pero bueno No me sirve Bueno, si Chamber quiere ser el Plantador de pibes Pues por mi, perfecto Así no va mi resp... Aunque bueno, así va con rifle Es buena idea que es el plantador de pibes La sombra se avanza Cortando se visión Batrera creada Enemigo en vejo Relovo, soporte Spike Spike, suelta en vejo Descansa Enemigo detectado en vejo Un enemigo sigue en pie Ya tengo mi ultima Recargando Último jugador en pie En los 40 Buena 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 que se gana Esto único para mis putas Sus corazones pierden fuerza ¿Pueden sentirlo? Ah, Dios santo Que sangre y miedo Lleguen jugar Juguemos Cobertura desplegada Cobertura desplegada Cortando su visión Levantado Si no fuera por qué Volví a ganar Último jugador en pie Eradicado No, no, no Joder, me dio lagas ahorita Mierda No, si le da tiempo Salve la partida Punto y gana Su cabeza está en la guillotina Ahora Tiren Voy en camino Creo que no lo intento De veras Utilizar la puta ulti Pero es que estoy seguro Que en donde ponga la ulti Se los van a chingar de nuevo Inmediatamente Nada más los use Entonces ¿Cómo me prestas vandal? Es como Quiero Revivir a alguien Que si pueda Sin temor Que se me lo petaten Inmediatamente Mierda No mames Oye El monstruo anda suelto Aquí Lo que andan suelto Un enemigo sigue en pie Bueno Otro sector Es que tienen que ir por el spy Cortando su visión Scaneando terreno Tengo la spy Displicando dron Marca puesta Último jugador en pie Bueno joder Pura mamada Si no seis A la madre fits Urmas ا Science Ciudad Ku Hey Te Si Y Y Y Y Y Y Y ¡Ah! La verdad es un punto, eso puede ser.